Música Nos ayudaron cerca de mi abuela Música Nos ayudaron cerca de mi abuela y mi familia Música 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 ¿Qué es lo que se ha construido en la casa? Pues bien porque cuando vinieron construyeron esta casa vino otra familia a pedir el apoyo y aquí está. Ha sido bueno porque cuando estaban construyendo esta casa una familia vino y le preguntaron lo que había pasado y tuvieron la oportunidad de ministrar. Sí, vino una familia a pedir una casa y pues ahorita está ahí vea en lo que es el transcurso de lo que le hace en su casa pero está escuchando la palabra de Dios y ya han recibido al Señor Jesucristo. Sí, mi familia vino a buscar formas para obtener una casa y cuando llegaron la casa, han estado en la iglesia y es una buena manera de hablar con ellos y ministrar a ellos. Gracias por ver el video.